El patio y la luna, podcast de tango, dosis tangueras sin vencimiento. Entre las grandes voces que pasaron durante la década del 40 por la orquesta de Francisco Canaro, hoy nos proponemos rescatar la figura del cantor Eduardo Adrián. Ingresó a la orquesta para formar dupla con Carlos Roldán. Previamente habían partido de la misma los cantores Ernesto Famá y Francisco Amor. Su primer registro fue en octubre de 1941, el vals de José Bor, Anoche Soñé. Desde ese momento y hasta fines de 1943 alcanzó a grabar más de 30 títulos. En este informe haremos una selección de algunos de los más notorios de esta primera etapa del cantor en la orquesta de Canaro. Comenzamos con el tango de Miguel Buccino, Decile que vuelva. Recién me doy cuenta de todo lo bueno, de todos los santos de aquella mujer. Pobre mujercita que en el desenfreno de mis días locos dejé de querer. Decile, eche hermano, que guardo manojos de besos tan puros que no va a querer. Para deshojarnos en sus lindos ojos, llorando a su lado de dicha y placer. Decile que vuelva así solamente, podré redimirme de mi mala acción. Con un beso bueno que ponga en mi frente, saber si le otorga su ansiado perdón. Decile que vuelva, que olvide el pasado, mi pasado amargo, bochornoso y ruine. Decile que vuelva, tráeme el hermano, que ahora comprendo lo tonto que fui. Seguimos con el tango Corazón Encadenado, con música de Canaro y letra de Ivo Pelay. Sé que todos dicen que ya te he olvidado, sé que piensan todos que mi amor ha muerto. Sé que todos creen que de aquel pasado, que de tus caricias ya no hay ni recuerdo. Sé que como todos crees en mi olvido, sin saber que vivo solamente para ti, frente a tu recuerdo con tu imagen ante mí. Si preguntas a la noche, te dirán por quién deliró. Si preguntas a los aires, te dirán por quién suspiro. Murmurar tu nombre me oye el ave, y las horas saben mi alucinación. Vivo prisionero de tus ojos negros, que han encadenado a mi pobre corazón. De Mariano Mores y José María Conturzi, escuchamos a continuación Grisel. Mariano Mores y José María Contreras No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontraré, y con mis besos te aturdí. Sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí. Pues nunca, nunca más volví, que amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu grise, me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí, Grisel. Grisel, Grisel. El patio y la luna. Podcast de tango. Dosis tangueras sin vencimiento. Fueron varios los valses que grabó Eduardo Adrián con la orquesta de Francisco Canaro. Elegimos entre estos el vals de Félix Lipesker y Homero Manzi, Muchacha. Muchacha, me han dicho que sufres de amor, que a veces muy sola te han visto llorar. ¿Qué pasa a las tardes detrás del balcón, leyendo las cartas de aquel que no está? ¿Qué importa, muchacha, si un día se fue, sin causa de enojo, sin causa de adiós? Muchacha, a la tarde se ha puesto a llover, cerrá, cerrá el balcón. No sigas triste, buena muchacha, no te conformes al desengaño. Ahoga ese llanto que todo pasa, pasan las penas como los años. Falsas promesas, versos mentidos, cartas lejanas, besos perdidos. Todo muchacha se irá al olvido cuando otro nombre te haga soñar. Nuevamente de Mores y con Turci llega Cada vez que me recuerdes. Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío y poco a poco te fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me anumbrarás. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. En el final de este recorrido nos encontramos con otro tango escrito por Contursi, en este caso con música de Francisco Lomuto. Nos despedimos escuchando Sombras Nada Más. ¡Gracias! 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 Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verde, ¡Gracias! 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 Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. ¡Gracias! 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 Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. El patio y la luna.